En este Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica se suma al homenaje, al reconocimiento y al agradecimiento. No dejamos de ver, obviamente, todas las oscuridades, los golpes, los sufrimientos de tantas mujeres, madres, solteras o casadas, que están también luchando, sosteniendo la esperanza de nuestro pueblo. Ellos son sostén, apoyo, a veces solas, otras veces manteniendo en la familia, otras veces reclamando una presencia, un lugar, una voz, un puesto. Confiamos que sigan creciendo los espacios, que abran las puertas a la mujer, en la docencia, en la enseñanza, en la salud, en los espacios educativos, que cada vez necesitan esa madre, esa educadora. También nos sumamos a todas aquellas que han sido víctimas de femicidios, del desprecio, de la ignorancia, del olvido, de la brutalidad del varón, que tantas veces atropella, desconoce y olvida la dignidad de esta mujer semejante a él, en la condición humana, pero tan diferente y que necesita el cariño, el cuidado y el sumo respeto. Así que en esta noche aquí, junto a la Virgen también, evocamos a la Madre de Jesucristo, a la Madre de Dios, a la Madre nuestra, pero la que nos da fuerzas para reconocer la dignidad que está estampada, que está grabada, que está latente y viva en el corazón de cada mujer. Para ellas, la bendición de la Virgen y mi oración también, por la dignidad, por el reconocimiento de lo que ellas representan en nuestras vidas y en nuestra sociedad uruguaya en particular.